Bueno, en esta oportunidad vamos a hablarles acerca de esta placa, ya que este televisor no encendía o encendía cuando quería. La realidad es que al principio no encendía nada. Encontramos este pedazo aquí, como pueden ver ahí, esto quebrado, está bien y así. Pero como pueden ver ahí tengo un montón de alambre, porque se cortaron varias líneas, aquí se miran. Bueno, entonces resulta que yo lo arreglé, le arreglé todas las líneas, le puse alambre, pero cuando iban a entregar el televisor al cliente, no funcionó el televisor. Y hay veces que encendía y hay veces que no encendía, encendía cuando quería. Entonces decidimos revisarlo de nuevo y le llamamos un problemita, les vamos a explicar algo acerca de esta fuente. De esta fuente, para en caso de que ustedes, pues, tengan un problema con un televisor de estos, es un televisor Panasonic, el modelo, es un modelo, televisor, modelo TC-L42US Panasonic, como pueden ver ahí. Entonces, si tienen algún problema con un televisor de estos, yo les voy a dejar los datos de los voltajes que tienen que ver aquí en este punto de la main, voltajes que deben de haber en stand-by y cuando esté encendido. Yo tengo ahí ya copiado todos los voltajes, creo que no va a haber necesidad de medirlos, pero ahorita lo tenemos desconectado. Quiero mostrarles la placa para enseñarles de qué manera, pues, se resolvió el problema. Como el televisor cuando quedaría encendía, yo me puse a medir los voltajes que vienen de la fuente, de acá, aquí a la main, ¿verdad? Entonces, medí voltajes ahí, quiero decirles que el primer, el cable verde que se ve ahí, al lado izquierdo, es como un cable que dice error, ¿verdad? Bueno, me imagino que es un voltaje que, para apagar el televisor en caso de que haya algún problema. El amarillo que sigue, que es el número 2, si no me equivoco, en ese amarillo tienen que haber aproximadamente 3 voltios, lo mismo que en el número 3. Entonces, y bueno, yo les voy a dar los voltajes ya, ya escritos en un cuaderno, y voy a hablarles acerca de esta placa, más o menos cómo funciona, para que tengan ustedes, ¿verdad?, alguna noción por si les llega un televisor de estos. Les voy a dar los voltajes en el cuaderno ahí, para que, ¿cómo se llama? Tomen nota, en caso de que tengan un problema con un televisor de estos, principalmente con la fuente, ¿verdad? Porque yo la fuente fue la que reparé. Mire, como pueden ver ahí, tiene, tiene 5 autocompradores. Entonces, es un sistema bastante, se mira complicado, pero la realidad es que son sencillos. Uno, midiendo voltajes, puede llegar a la conclusión de qué puede ser el problema. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros, nos pusimos a medir voltajes. Pues resulta que aquí, en el, voy a ver, son 16 alambres, si no me equivoco, en el número 15 y 14, ah, pero es aquí, les vamos a enseñar aquí. En el número 15 y 14, tenían que haber 12 voltios, y no estaban llegando. Y ahí también, en el 1, 2, 3, 4, bueno, voy a buscar mejor el cuaderno, y les voy a explicar con el cuaderno, más o menos los voltajes que tienen que llegar ahí a la, a la MEI, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, ahí miran el alambre verde, lo vamos a tomar como 1, amarillo 2, y así sucesivamente hasta que llegue al último, que es el negro, que es el 16. Y yo les voy a dar en el cuaderno ahí, los voltajes que deben de haber ahí, con el televisor encendido y con el televisor apagado, para que se den cuenta, porque así pues saben más o menos los voltajes que tienen que haber. Bueno, como pueden ver, con el televisor encendido, en el alambre verde, que es el número 1, tiene 0 voltios, en el número 2 tiene 2.9, en el número 3, 3.5, en el número 4, 5.1, en el número 5, 3.3, en el número 6, 5.1, en el número 7, 5.1, en el número 8, 12 voltios, en el número 9, 12 voltios, en el número 10, 0 voltios, 11, 0 voltios, 12, 0 voltios, en el número 13, 12 voltios, número 14, 12 voltios, número 15 y número 16, 0 voltios. Esto es con el televisor encendido. Ahora, vamos a hacerlo con el televisor apagado. Con el televisor apagado, el número 1 tiene 0 voltios, número 2, 0, número 3, 0, número 4, 0, número 5, 0, número 6, 5.1 voltios, número 7, 5.1, número 8, 12 voltios, número 9, 12 voltios, número 10, 0 voltios, número 11, 0 voltios, número 12, 0 voltios, número 13, 12 voltios, número 14, 12 voltios, Y número 15 y número 16, cero voltios. Como pueden ver, con voltaje en stand-by, solo tiene los 5 voltios y los 12 voltios. Tienen que tenerlos. Miren, tienen que tener esos 12 voltios. El problema que tenía este televisor era que estos 12 voltios cuando querían, llegaban. Y era simplemente por una quebradura, nada más. El televisor fue que lo golpearon. Entonces, le busqué yo, vamos a ver si les enseñamos en la placa. Y le encontré la quebradura que alimentaba al circuito integrado que alimenta los 12 voltios, al oscilador. Entonces, por eso los 12 voltios, hay veces que salían y hay veces que no salían. Y entonces, hay veces que encendía el tele y hay veces que no encendía el tele por la quebradura que tenía. Entonces, vamos a enseñarles en la placa más o menos, para explicarles un poco más al detalle. Bueno, como pueden ver ustedes aquí, este es el pedazo que se quebró. Y mira, eso fue lo que se quebró. Se reventaron como seis líneas y yo se las puse por medio de esos alambres porque muy pegadas las líneas y me costaba... Me costaba ponerle los alambres, pues. Entonces, mejor... Y para que no fallaran, porque dije yo, poniendo la soldadura vaya y quede pegando un alambrito de esos ahí. Entonces, yo mejor le puse alambres, solo. Yo sé que lo idóneo hubiera sido arreglar las soldaduras ahí bien, pero es mejor que no falle y no que vaya a venir con el cliente que el tele y se le falló. Entonces, pero como les digo, siempre falló a la hora de entregárselo al cliente, no encendió. Bueno, todo el problema lo teníamos aquí, miren. Los doce voltios que salen de aquí, aquí está. Por bajo pueden ver los voltajes. Ya se los voy a enseñar. Bueno, aquí dicen que el ground es la 1 y la 2, ground 1 y 2. Aquí les doy cómo va el ground, la 1 y la 2. 3 y 4, 12 voltios. 5, 6 y 7 ground. 8 y 9, 12 voltios. 10 y 11, 5 voltios. 12, dice, vamos a ver. Power on. 13, dice... No le miro muy bien. A. 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 C. C. No sé. No miro muy bien ahí, va. La 14 es black, backlight on. La 15 es dimmer. Y la 16 es error. La 16 es error. Bueno, aquí parece que yo, bueno, creo que viene siendo igual porque la 1 es esta y la 16 acá. Bueno, la 1 es tierra, como les mencioné allá. Entonces debería ser... Los dos tierras serían entonces estos, de este lado. Bueno, pero aquí les estoy enseñando la placa. La placa más que todo. Entonces, como les digo, esto fue más que todo una quebradura que estaba molestando porque no encendía cuando quería. Vamos a ver si les puedo enseñar aquí la quebradura que estaba haciendo el problema ahí. Aquí es la quebradura. No he hecho de ver bien ahí, pero... No se echa de ver bien, pero es esta que va aquí, ¿ven? Aquí es bien finita. Es esta que va aquí, ¿ven? Va aquí para acá, esta resistencia. Esta resistencia viene aquí con esta otra. Y aquí viene. Ahí les estoy dando aumento, pero es que tiembro bastante. Esas son resistencias de arranque de algún circuito integrado que viene por acá. Es este, creo. Aquí está, ¿ven? Y este circuito es el que produce... Es el que produce los 12 voltios. Me imagino porque los 12 voltios es que... Es que estaban fallando. Les digo, me imagino porque yo, sinceramente, esta puente no la he estudiado mucho. Aquí, esta puente de este lado, donde están las quebraduras, es tierra caliente. Como pueden ver, esto está aislado aquí, ¿ven? Viene acá, viene por todo esto aquí. Todo esto es tierra caliente, la de acá. Entonces, aquí están las quebraduras, ¿ven? Entonces, aquí es donde se produce la oscilación para los voltajes, para que salgan acá. Que es donde les dije yo cómo van las piezas. Espero que les sirva, pues, este video. No es un video bien detallado, porque este televisor ya lo vamos a entregar, no puedo. Y ahorita es hasta de noche. Yo lo estoy haciendo, pues, para que tengan algo que les pueda orientar en caso de que tengan un problema con este televisor Panasonic. Bueno, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.